Amigos en Rumichaca, infantes, adolescentes y parejas de venezolanos que entraron a Ecuador antes del 18 de agosto se benefician de un acuerdo ministerial para ingresar sin presentar el pasaporte. Michelle Di Carlo tiene pasaporte, pero su hija de 17 años no. Intentaron ingresar este sábado a Ecuador, pero no lo consiguieron. El pasaporte mío sí lo tengo. Y estoy parada por la carta andina de la niña, que es menor de edad. Y regresar a Venezuela, ni que bueno, pues imagínate, todo lo que hemos hecho para regresar. Finalmente el domingo Michelle y su hija pasaron el control migratorio gracias a un acuerdo ministerial que establece que los ciudadanos venezolanos podrán ingresar al país sin pasaporte en los siguientes casos. Niños y adolescentes que sus padres tengan pasaporte. Las parejas que estén casadas o tengan un documento que los acredite como tales cuando uno de los dos tenga pasaporte. Los ciudadanos que hayan estado en el Ecuador antes del 18 de agosto. Y los solicitantes de refugio. Nuestra ley de movilidad humana es muy garantista de los derechos humanos, de los derechos de las personas. Además los ciudadanos venezolanos que ya están en Ecuador tienen seis meses para regular su situación. Pero según las autoridades la mayoría está de tránsito a países como Perú, Chile y Argentina. Se están dirigiendo rápidamente hacia Perú para aprovechar estos días que tienen hasta que Perú tome la decisión de establecer el pasaporte. Por su parte la Defensoría del Pueblo espera que se fije día y hora para la audiencia ante la acción de protección presentada para que el Estado ecuatoriano elimine al pasaporte como requisito para ingresar al país. Isaías Cruz, TC Televisión.